El nombre de la muestra, lo cotidiano extraordinario, responde a que en la obra de María Silvia Corjuera hay una capacidad para transformar la realidad en otra cosa, para reformularla, para expandirla. Y esto lo hace a través de materiales, de conceptos y de técnicas con los que logra este movimiento de hacer que algo que es usual, que es cotidiano, que es poco valorado o poco tenido en cuenta, ante las operaciones artísticas de María Silvia, se vuelve extraordinario y por lo tanto adquiere nuevos significados, nuevas connotaciones, nuevas posibilidades para pensar el mundo, diría de alguna forma, para pensar el mundo, el pasado, el presente y para extenderlo al futuro. La propuesta curatorial de la muestra tiene que ver con prender una muestra antológica de la obra de María Silvia Corjuera, desde el principio de los años 90 hasta el presente. A principios de los años 90, María Silvia realiza la serie Juguetes, que es una serie fundacional de su trabajo porque a partir de ahí hay un giro, ella viene haciendo acuarelas, en un giro muy fuerte, que tiene que ver con materialidades, con conceptos, con formas. Así aparece la serie Juguetes, de 1992, que plantea cuestiones que van a reaparecer una y otra vez, hasta hoy, de distintas maneras. El humor es una de ellas, el humor como una entrada, como una puerta amable para otras cuestiones menos amables o acogedoras del mundo. Siempre María Silvia tiene una mirada crítica, una perspectiva crítica, en el sentido de un análisis agudo, no crítica como negativa, sino como aquello que disecciona una situación, una realidad, materiales y formas. Aparece también un nuevo cromatismo, con una preeminencia del rojo y el azul primero, después ir agregando el plateado, el dorado, el negro, el gris. Aparece una geometría muy personal, muy singular, de María Silvia Corcuera. Y aparecen motivos y temas también recurrentes de una y otra vez, que son las ciudades, los barcos, las migraciones, la conquista. Esta serie, que en la primera sala anteponemos de alguna forma, es la serie Juguetes a todos es un globo, una serie bastante reciente. Lo anteponemos porque, bueno, aparece en formas lúdicas, aparece mucho color, pero todo es un globo alude a esa globalización económica, cultural, social, de alguna forma, desde la conquista hasta hoy en día, ¿no? Y yo siempre digo que en la obra de María Silvia, en distintas series, como Cascabeles, en varias series, ella prendía diálogos. Prendía diálogos con distintos tiempos y culturas, y que son diálogos superadores de las nicotomías de la modernidad, ¿no? Así que, bueno, esos son dos elementos que reaparecen una y otra vez. Bastante reciente, aunque la empecé, me sorprendí yo misma de cuando la empecé, que fue hace varios años, la retomé porque hoy vuelvo en mi obra, es lo que dijo Laura, el tema de que la verdad es que estamos llenos de globos, de mentiras que hemos comprado y también con el tema de la globalización. En este caso, hablo más de la naturaleza. Estas son hojas que una amiga mía me trajo, que yo adoro Brasil, el jardín botánico, ¿no? Las flores que lo miran, que parecen negras, pero son doradas, es un negro dorado. Está la geometría, hay un texto, hay un texto, un texto de un cronista, de un cronista que a mí me... Yagún, que muy interesante, que es de la época de 1500, cuando llegué a México, las observaciones de la naturaleza. Lo leí, a mí me encantó y es el texto que está acá puesto. Porque en realidad nos sigue asombrando, ahora algunas veces espantando lo que está pasando con la naturaleza, pero bueno, es una maravilla de refugio, ¿no? Es muy linda. Lo quiero mucho porque es producto del azar. Yo colecciono bandejas de mariposas brasileras, algunas de origen belga, cuando son bien coloniales, llegan a Brasil. El Museo del Mar se inauguró con un grupo de esas bandejas y cada tanto íbamos a la Feria de las Pulgas con Nicolás García Diburio y compraba, por supuesto, y compraba las mejores, obviamente. Pero siempre cuando volvés del mercado de las Pulgas, algo llega roto. Entonces, se me rompió una bandeja y yo dije, voy a guardar los pedacitos de mariposas. Bueno, como son tales fímeras, con el tiempo se volatilizan, etc. Bueno, tiene a su vez un texto alrededor, ven acá, están las mariposas, el centro de mariposas. Hay un textil como una red que la contiene. Tiene los textos de San Martín que son muy hermosos, que es de Borges, que tomó un poema y se llama el curso de los recuerdos, porque me pareció de que sí que era una memoria olvidada el tema de las bandejas, era como recuperar ese acervo colonial para darle de vuelta a vida de otra manera, ¿no? Y a su vez, bueno, es más duro, ¿no? El cielo dentro, porque es negro, oscuro, que, bueno, un presagio de lo que hay. La muestra tiene obras que ya se han visto en otras exposiciones y otras que no, por una cuestión temporal, que son de dosas, sobre todo la extensa serie de la Dota Argentina, están haciendo un subsuelo, sino que hace tiempo que lo está haciendo María Silvia, esta impermanente construcción se sigue incrementando, y al mismo tiempo la muestra también propone una lectura que, si bien sigue un orden cronológico, por momentos lo rompe en función de enfatizar cómo María Silvia y cómo en la obra de María Silvia se imbrican conceptos, formas y materiales. Y, a su vez, también respeta el trabajo de María Silvia en relación a las sedes, en relación a trabaja por sedes. Así que, bueno, tuvimos en cuenta estas distintas cuestiones, niveles, en relación a cómo ella propone su propio trabajo para organizar esta muestra antológica. Lo que es esta? Un cuarto de cascaba en invierno. Es una pieza, amar. Sí, bueno, 100 segundos, es entender, ¿sí? Creo que da el 101 o 112. Es una serie que yo quiero mucho. La hice en 1999 o 2000, la terminé, en plena debacle. En ese momento era muy doloroso para mí ver los cartoneros. Para mí es muy importante jerarquizar el material. Yo creo que un material nunca es pobre. Le podemos resignificar y darle una dignidad diferente. Hoy está muy de moda el reciclado. Yo creo que reciclé toda mi vida y me sigo reciclando, pero bueno. A ver, la ciudad está amenazada. Esto representa la ciudad, nuestra ciudad horizontal en ese momento de luto, obviamente. Las lunas, que son los ojos, ¿no? Rodean esta ciudad. También, desgraciadamente, la quieren, ¿no? Y esos tres círculos son como un juego de peinetones. Hay una ciudad que ahí, el más chiquitito, está vendada, como agarrada, ven nada, la ciudad. Y después, como palabras que no dicen nada, en realidad, como un abecedario. Pero la idea es de que se fugaran esos círculos. O sea, yo trabajo pensando, como dijo Laura, en una serie, pero también en los conceptos. ¿Eh? Cómo se pueden disparar. ¿Eh? Cómo los puedo hacer un nuevo potencial para que me entiendan. Esos azules. La muestra, lo que tiene lo extraordinario, continúa con el primer subsuelo. Acá se reúnen tres series, fundamentalmente, que son las protegidas, las rayadas, y dores, rambas y cascabeles. En estas series predomina la bidimensionalidad, predomina también el collage. Y acá lo que podemos ver es, bueno, por un lado, es importante mencionar que las obras de las protegidas y las rayadas obtuvieron en 2012 el premio Trabuco otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes. Y son series en las que reaparece la ciudad, aparece la ciudad en sus aspectos más trágicos, en las observantes. Hay un motivo recurrente de la obra de Manasilea, que son los círculos. Los círculos son lunas, son ojos que vigilan, una ciudad amenazada, una ciudad donde suceden tragedias. Está Mar de Llanto, que es una obra que también habla de esas tragedias. Y en todas estas, sobre todo en las rayadas y en las protegidas, el collage alcanza como una majestuosidad nuevamente, con elementos escolares, con papeles como pueden ser en portugues de cigarrillos, con acrílico. O sea, hay un mix respecto de materiales más tradicionales. En las rayadas, como sucede, por ejemplo, en esta obra Cruz del Sur. La obra Cruz del Sur, observo que es una obra bastante importante para pensar también desde dónde enuncia María Silvia, cuál es su lugar de enunciación en el mundo, ¿no? Después de viajar por muchísimos, recordá todo el mundo desde la infancia, María Silvia decide asentarse y permanecer en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ella da cuenta de ese lugar y desde allí es que va estableciendo diálogos en distintos tiempos, culturas, momentos. También hay dos esculturas que son... que tienen que ver con cierta herencia, ¿no? Hay una herencia vinculada con cierta abstracción y cierta geometría argentina. Y en las obras de Telgopor, María Silvia cuenta cómo tiene que ver... El Telgopor lo empezó a utilizar a partir de algunas obras de Noemí Garstel. Sonoras fantásticas. Así como laminadas. Y después tenemos la serie de Randas, Dones y Cascadeles. El Cascadele es un elemento introducido en nuestro continente por los españoles. Después adquiere también otras connotaciones. Estas hojas, estas hojas que se ven acá son hojas de coca, con dorado a la hoja o con purpurina dorada. Y remite, remite de nuevo a esa conquista, a esa globalización, como dijimos, dando cuenta de los distintos niveles históricos. Y en todos los casos también hay dos elementos en la obra de Silvia, que uno también puede observar. Que es la belleza y el bien, ¿no? Entonces, en la obra de Silvia hay belleza y hay bien entendido, como ella misma dice, bien y belleza entendido también en un sentido platónico, y el bien que se expresa de distintas maneras. El bien como justicia, el bien como lo correcto, el bien como señalando incluso dónde está lo bueno de un material, en el sentido de revalorizar también, ¿no? Como ella explicaba al respecto de los materiales en todo momento. Bill Gersten tenía tanta obra en Tergopol. Claro, con el tiempo me di cuenta de que es un país que es muy difícil preparar la escultura. Entonces, obviamente, tenía cosas hechas en Tergopol. Entonces me planteé cómo hacerlo, ¿eh? Y lo más inmediato son los tachos de helado. Y son tachos de helado, ¿eh? Resipientes de helado, de lo cotidiano, donde están con resina. En este caso, ya le di los cabeles porque venía al caso. Estaba trabajando con la idea del cascabel. Y ustedes saben, el cascabel es algo muy interesante porque en realidad se origina en la India. Como se lo colgaban a los leprosos. Llega a la Edad Media a Europa. También se lo colgaban a los leprosos, pero se lo ponían en la ropa galante. Y llega a América Latina y queda en la ropa galante. Y nos describe muy bien. Porque somos unos desmesurados, pero la alegría es latina. Entonces, el tema del cascabel tiene un largo recorrido que yo quiero mucho, ¿no? Durante la historia. Y, por supuesto, lo investigué. Y me fue muy grato trabajar con él, realmente. Se llama la lunada. Tiene una luna adentro de una luna, adentro de una otra luna. Así somos las mujeres. ¿Eh? Las lágrimas en mi obra aparecen mucho. Sí, es el llanto. Pero también es el mito de la fertilidad. El agua cae como lluvia. Las lágrimas caen también al suelo. Pero vuelve a brotar. Nace algo nuevo. Y eso me parece muy interesante ponerlo en manifiesto. ¿Eh? La reconversión del dolor a la vida. ¿No? Con estos momentos duros creo que está bueno recordarlo. Yo compro objetos que me llaman la atención y los guardo. Ellos me esperan. Y, en algún momento, me demandan. Bueno, fue así. Fue un viaje muy lindo. Hicimos a Sucre con mamá, con la negra luna, que nos divertimos mucho, que nos abocheamos como locas. Y, bueno, compré una cantidad de cascabeles. Después tuve que comprar mucho más en el once, obviamente. Y está rodeada de un... de palabras. Está rodeada de un poeta que está olvidado. Y justamente olvidado. Se llama Ángel Bonamini. Sí. Que fue un muy buen poeta de los setenta, del grupo de Gilly. Y una amiga mía me dio... me regaló un libro de él, que se llama... de poesía, ¿no? Lo oculto y lo manifiesto. Y me pareció maravilloso porque ¿qué es lo que hacemos los artistas? ¿Qué hacemos los humanos? Ocultar y manifestar. Y entonces lo rodeé de eso. Hay varios temas. Está la oscuridad frente a la luz. Está el sonido frente al silencio, ¿no? Yo los empecé a saber cuando empecé a leer el momento de la globalización en que ya los filósofos hablaban de un nuevo medievalismo. Hace cosas de siete, ocho años o más de no contención de la gente, de los estados. Estaban colapsados y la gente estaba en la calle. Y lo llamaban un nuevo medievalismo. Y me pareció que sí, era acertado. Que ahora lo vemos mucho más si se acentuó con la pandemia. Y me pareció que contrarrestar ese negro, que no es negro, es un violeta. O sea, contra el brillo, esa dicotomía, me pareció muy interesante. Esta es una serie que me ha dado satisfacciones personales grandes. Porque yo adoro Granada. Y me pareció siempre maravilloso los sabios cefandíes. Y entonces me puse a leer el Zohar. El Zohar es el libro, es el compendio de la sabiduría de esos sabios antes de ser cruzados. Mucho antes. Yo leí, por supuesto, y entendiendo, no mucho. Es el principio del Kabbalah, ¿no? Pero me maravilló, me maravilló. Y me pareció que era como un esplendor. Que en ese momento el hombre había llegado en Granada a un gran esplendor, ¿no? Y me acordé de la hoja de coca, que también, no es que era esplendorosa, pero en el Incario, en la Pre-Inca, había un gran respeto con ella. Y también la llamé a la Nueva Bisalcio. Porque hay algo de sagrado desacralizado en todo esto. Porque esa hoja, que tenía un sentido, se volvió un sentido de muerte, ¿no? A los sentidos místicos, al sentido de muerte con el tema de la droga. Entonces, por otro lado, era una hoja. Una hoja que también tiene, se puede escribir, ¿eh? Tiene que ver con la literatura, tiene que ver con los textos que pongo. Entonces, era como que todo se unía, era un mundo maravilloso que me iba rodeando y me hizo muy feliz, muy feliz, ¿no? Pero el soal fue muy fuerte para mí en el sentido de la sabiduría, ¿no? Y también pensé, y lo pienso, las migraciones son duras. No lo veremos nosotros, pero son buenas, enriquecen. Entonces, hubo tres, cuatro siglos de lucha en el Mediterráneo para llegar a Granada. ¿Por qué vamos a pretender que ahora no pase lo mismo? ¿Por qué vamos a 스트�ecudir?